Dicen que ese amor le cambió la vida, que planta sin flor crece arrepentida. Dicen que te buscó en el silencio, y se acostumbró al fin a su dolor. Tal vez desde hace mucho tiempo, te llamó sin saber por qué. Ella no sabe amar de otra manera, cerrado en secreto está el amor.